¿Qué pasa con el Cloud Communication? Con el Cloud Communication, tú tienes tu central telefónica en la nube y como está en la nube, los anexos se pueden desplegar en cualquier lugar del mundo. Y todos los anexos se comunican como si estuvieran en una sola oficina. Imagínate que tú tienes en tu teléfono, en tu casa, el número 424-5900. Ese número telefónico a ti te lleva por un hilo. Pues aquí ese número telefónico u otro número telefónico de Lima o de la ciudad que tú elijas no te va a llegar de manera física, sino te va a llegar de manera virtual a tu central telefónica en la nube. ¿Qué quiere decir? Que cuando me llame alguien a ese número fijo yo voy a poder atender, sí, exactamente igual como lo atiendes ahora. Pero ¿cuál es la ventaja? Que antes a un número telefónico único tú recibías una sola llamada. A este número telefónico en la nube tú puedes recibir tantas llamadas necesites. Entonces tú puedes crecer siempre usando tu mismo número. Y si te mudas, no te preocupes porque tu número telefónico está en la nube. No está mediante un hilo telefónico en un distrito. Identificamos que el cloud daba productividad y también identificamos que en las comunicaciones empresariales había una necesidad por tener soluciones de comunicación de fácil acceso y rápidamente escalable. Es así que nosotros, ya como con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, brindamos servicios de teléfono IP. Entonces, lo que tuvimos que hacer es invertir en plataformas de comunicación que puedan ser alojadas en datacenters muy poderosos que permitan a cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, acceder a nuestros servicios de manera virtual. Se puede generar hasta un 80% de ahorro en comunicación entre sucursales. Ahora, eso es más para las medianas empresas. Porque, claro, quienes tienen sucursales son las medianas empresas. Ellas ahorran mucho dinero en la comunicación entre sucursales. Hemos calculado que hasta un 80% porque no tienen que contratar líneas telefónicas independientes. Únicamente tienen su número telefónico en la nube y los anexos, como están desplegados en cualquier lugar del mundo, hablan entre ellos como si estuvieran en una sola oficina. Las empresas pierden dinero porque tienen la central telefónica congestionada. Y hemos hecho evaluaciones de que las empresas pueden perder al menos 30% de sus ingresos por tener las líneas congestionadas. Las más grandes empresas de Estados Unidos contratan servicios de comunicación en la nube. Porque han entendido de que no es necesario tener al proveedor clásico, tradicional, mediante una línea fija, mediante un hilo de cobre. Ellos necesitan movilidad, crecimiento, expansión. Y de una manera rápida. Las soluciones en la nube es como tener un correo electrónico. Tú accedes por un usuario y una contraseña desde cualquier lugar del mundo. Exactamente igual, con una solución en la nube, tú puedes utilizarla desde cualquier lugar del mundo, simplemente conectando un teléfono que está logueado con un usuario y una contraseña a las plataformas de comunicación en la nube. La expansión de la empresa se va a dar en provincias este año, que estamos terminando ya en Arequipa y en Trujillo. Y como es una solución en la nube, no queremos dejar pasar la oportunidad de haber sido los primeros en Perú y en Latinoamérica de lanzar este modelo tecnológico para aprovechar e ir avanzando en otros países. Ya para este 2014, para el primer trimestre, debemos estar ingresando al mercado chileno con una operación telefónica similar a la que tenemos acá en Perú.